¡Suscríbete al canal! 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 Tengo cero semillas ya A ver, he plantado una Ahora tengo más semillas Espérate, así Sevillita Espérate, ¿cómo cambia antes de...? Aquí Cambia rápido de herramienta, ¿sabes? Vale, ¿cómo veo el mapa? Hay un montón de misiones Y de NPCs, Dios, qué locura Hay muchísimos NPCs, cambiar de región Esto creo que va a llevar tiempo aprendérselo Bastante tiempo, ¿eh? Mira, aquí hay más semillas El gesto de recogerlas es igual que en el Stardew Es exactamente igual, ¿eh? Es el mismo Vale, vamos a hacer así Hacemos así Plantamos Y regamos, ¿no? Supongo que hay que esperar al día siguiente ¿Puedo correr? Esta es la herramienta ¿Puedo craftear? Caja de piedra Un contenedor, vale Suelo de piedra para decorar Y suelo de madera Para eso me hace falta piedra Bueno, espérate Hay mucho que hacer Vale Si puedes contribuir con cinco objetos diferentes Sería de gran ayuda Vale, pues puedo hacer así Bien, ¿no? Me falta uno, supongo Orégano Ya está, ¿no? Ah, vale Que lo recolectará todo por la noche Ok Datura flower La voy a meter también Esto debe ser como el... Como la caja donde metías las cosas en el Stardew Que luego venía el tío y te lo compraba todo ¿No? Qué bonito, tío Es súper prehistórico todo Working together Cero de cinco objetos contribuidos Supongo que es al final del día, ¿no? Vale Habla con Oka Encuentra planta y cosecha cuatro crops A ver, crops Imagino que es cualquier tipo de cultivo, ¿no? Ya lo he hecho ¿Esto puedo cogerlo? No ¿Esto? No A ver Hay alguien más por aquí Que quiere algo Este ¿Esto es el chamán de la aldea? Oka Ah, vale He hecho algunos animales en el bosque Vale ¿Por qué no les tocas la planta? La planta La flauta La planta Por la cara ¿Dónde está el bosque? Ah, por aquí, por aquí Qué juego tan lindo Qué juego tan lindo A esto nos vamos a echar un vicio En directo Para eso flipar, ¿eh? ¿Dónde era? Es que es un starry igual ahí De la prehistoria Hay que aprenderse el mapa Y todo un poquito Ah, es que un animal confía en ti Dice ¿Puedo talar esto? Bueno, igual tardo medio año, ¿no? No sé si puedo siquiera Vale No me renta, ¿eh? Todas las tamines que he gastado Por seis de madera ¿Qué es esta placa? Vale Otro tronco aquí Animalitos Vale ¿Cómo va la vaina? Creo que lo he hecho bien, ¿no? Qué juego este minijuego Qué chulo Y tiene curiosidad contigo Sigue tocando la flauta Ven, 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 ven Ya está Ya está Empieza a confiar en ti Asegúrate de darle amor Y tratarlo con Bueno, con Tratarlo bien Para ganar su amistad A este amigo de un animal A ver Hablar Inspeccionar Ibex Una hembra Renombrar Vale A ver este Que es enorme Me gusta este minijuego Me gusta mucho Me lo he marcado, ¿no? Vale Otra vez Listo Le doy cariño ¿Y esto qué es? Vale Adulto Tiene un corazón ya ¿Eh? ¿Qué pasa? Jisoo ¿Qué he hecho? ¿Qué me ha salido ahí? Intercambiar Hablar Bailar Supongo que lo de bailar Es cuando tienes más amistad Y tal Gente Me hago un lío Vale Ese es el gran árbol, ¿no? Un tocón Una piedra gigante Me gusta el mapa Me gusta bastante el mapa Es precioso Pero puedo Centrar No Free move Ah, esto es lo que quería Free move, coño Vale, eso está bloqueado ahí Ahí también está bloqueado Parece que hay muchas regiones, ¿eh? El mapa tiene pinta de grandecito Déjame Voy a ir arriba Y una canta ¿Vas para allá? Voy a seguir el camino de este Por eso, ¿tenemos hora? Ah, tenemos un mapa arriba A la derecha Que nos marca la hora ¿Qué coño es esto? ¿Puedo llegar a ser lo perfecto? Ay, casi, tío Casi lo hago perfect Ya está, ¿no? Empieza a confiar en ti, dice Vale ¿Semillitas? No Semillitas Más semillitas Semillas de zanahoria, ¿no? Pero una zanahoria Violeta Mira, hay un montón de cultivos No está listo para cosechar Dale algunos días Este sí Nueva planta Has descubierto las patatas Y podré pescar Dime que puedo pescar Para empezar a pescar Quédate en el agua Y usa una... Vale Me quito el tutorial sin querer Lo he quitado sin querer, tío No entiendo Es que he quitado el tutorial Y no sé cómo se hace Ah, vale, vale, vale ¡Qué guapo! Un pez martillo O algo de eso Un pez martillo O un martillo A ver Vale, tienes que dejar El ratón encima del pez Y se va llenando una barrita ¿Lo veis? Cuanto más cerca esté del pez Antes se llena Por lo que veo Si hay un obstáculo Pues Move away ¿Cómo que move away? Ah, tienes que apartarlo Vale Como dejar de intimidarlo ¿No? O algo así Esto es un martillo también ¿No? Que no se asuste Y tal Otro hammer ¿Hay algún pez diferente? Creo que en el paso 2 lo identificas Vale Si es un pez Si es el mismo pez que ya has pillado Hay un paso en el que le ves ¿Sabes? Le identificas Este es distinto, creo Sí Trident Tridente Vale Tengo el inventario petado Uh, ¿y esto? Pedazo seta, ¿no? Vale, ¿qué puedo hacer? La piedra no la quiero tirar, tío Bueno A ver, si hago así Comer Más 12 estaminas Ah A ver Me subo un poquito Estaminas, ok Quiero ver Cómo es el ciclo de ahí noche Listo Más o menos 5 estaminas Inspeccionar Este poder está fuera del alcance O algo así Esta va a ser la mina, ¿no? Donde vienes a pillar hierro Y matar monstruos Y demás Patatos Qué guapo, tío Hemos pillado semillitas De patatas Hay que plantar todo eso Eso no puedo cultivarlo aún Tío, me está gustando mucho este juego, eh Semillitas Miras Aquí te pone Conocimiento 1 Conocimiento muy poco Son semillas de primavera y de verano Hay un montón de tipos de semillas Herramientas Vale Coconut hat Ah ¿Y esto? Muy bien ¡Ja, ja! Un casco de coco Demo Día 1 de 8 O sea, puedes jugar 8 días en la demo Cuando pasen los 8 días Take for play ¿No? Se está haciendo de tarde, tú ¿Dónde era? ¿Por qué? No, a ver qué tal esto No me gusta Me gusta su pelito ¿He pillado esto ya? Garlic Esto es ajo Pues... La fibra esta la voy a tirar Todo Vale No intercambio por el garlic ¿Sabes? ¿Y si tenemos una semilla nueva? Que voy a plantarlo todo ahora mismo Qué guapo, tío Cómo le voy a echar horas a esto, eh Poco lo sabéis La de horas que le voy a echar yo a esto ¿Esto qué es? Ah, vale Pescar igual Me refería a la planta esta A ver si podía recogerlo ¿Sabes? ¿Habéis visto cómo ha caído ya el sol, no? Ha cambiado bastante el tono Del juego Por el atardecer Eh... ¿Puedo echar aquí esto? ¿Y esto también? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿El garlic también lo voy a echar ahí? Y los peces también, ¿vale? Que supongo que esto me aumenta el favor Que es lo que está encima de mi estamina ¡Wow! Cómo ha caído la noche, tú Joder, casi no veo nada Gente, no veo nada Vale, tengo semillitas Tengo dos garlics Y una patata Quiero plantarlo todo, ¿vale? No te creo ¿Dónde hay agua? Para arriba Rápido Lo puedo llenar, ¿verdad? Refil Uy, hay que limpiar todo esto, tú Uf, bastante toque Que falta aquí uno, ¿eh? Bastante toque Vale, ¿y ahora qué hago? Voy aquí y me he hecho una siestita, ¿no? Mira, todos durmiendo Go to sleep Contribution Ahí está Ahí está Claro, porque aquí no hay dinero Aquí no hay dinero para comerciar Aquí son puntos de contribución Mira, lo que más ha dado es El red mushroom ha dado 16 Los potatoes, 13 El ajo salvaje El white garlic, 30 El hammer, 20 Bien, ¿no? Hay que ver para qué sirve la contribución Supongo que para comerciar con la gente Buenos días Vale Mejorar, pues, la aldea Lo que sea Inspira que tenga ideas En el camino Mejorar cómo vivir Vale Etcétera, etcétera Discuta estas ideas Y realiza acciones Con los aldeanos Lo que sea Has contribuido con 5 ítems Bien The power of time Habla con Mary Para saber más Trabajando juntos Habla con Taere Mañana tu totem será revelado Hazte amigo de un animal Vale Encuentra planta Ok He estado pensando sobre Kuro Pues va a hacerle honor a él No sé qué Vale Erigir un Vale Necesito 35 de piedra Ey, que rápido crece esto, ¿no? Me hago un poco el lío con los controles Pero es normal Eh, ¿qué pasa? Vale, coño Bien Vale Eh, ¿qué hay que hacer? Aquí abajo hay alguien Que quiera algo de mí Aquí Tare Me de un smoker Dice, espero que lo encuentres útil Smoker ¿Eso es para hacer comida? Voy a ponerlo aquí No puedo, tío Hold to ignore grit Ah, que no hace falta Que lo hagas a la cuadrícula O sea, puedes no hacerlo a la cuadrícula ¿Sabes? Qué guapo está eso, cabrón Remover A ver No puedo A ver El smoker entiendo que es No El smoker No es para hacer comida Bueno Ya lo averiguaremos Para qué es ¿Qué hay que hacer? Aquí Dice Seguir el rastro de la sombra de Kuro Nos ayudará A entender ¿Cómo? A contar el tiempo Vale, es un reloj Supongo, ¿no? Mañana el tótem Hasta el mismo animal Vale Eh, voy a darle cariño A los animales, ¿no? Y debería picar piedras Pero Necesito Mira, está marcado aquí El bosque, ¿lo veis? En lugar de una señal Que ponga bosque Una piedra Con un seto dibujado Con un árbol Ah, qué detalle Qué bonito, tío Vaya juegazo, tío Vale ¿Dónde puedo picar piedras? Escúchame los animalitos Que están por aquí Eh Ajos ¿Eras tú? Este no era Ey, ¿este árbol? Tiene como Está como florecido, ¿no? Pues no Hostia, como si yo ¿Cuáles son los animales Con los que he hecho amistad, tío? Este era uno Este era otro ¿Te voy a darles algún regalo? ¿Les puedo dar esto? Gift ¿Y te puedo dar un ajo a ti? Una piedra No, coño Claro, la pregunta es ¿Para qué te haces amigo De los animales? ¿Sabes? ¿Y cómo pico piedras? No Aquí Aquí estaban Ante los jabalíes ¿Dónde están ahora? Hay que le hacer por el culo Vamos a picar piedras, ¿vale? Quiero averiguar ¿Dónde picar piedras? ¿Cómo puedo craftearme Una herramienta nueva? Porque esta es pocha, ¿eh? Esto es una piedra afilada La he cogido del suelo Y con ella está haciendo las cosas Como en el Project Zomboid, ¿sabes? Cuando te pones a rastrear Y coges una piedra del suelo Lo mismo Las herramientas que creas con ellas Pues son una porquería ¿Habrá tiers? En plan herramienta de cobre De hierro De oro ¿Habrá tiers, tío? ¿Puedo romper esto? No, no Ah, me imagino que lo que puedo romper Es todo lo que están Uff Pegasos de fuego, bebé Todo lo que está en casa, ¿no? ¿Eh? ¿La herrera? Los personajes son muy lindos Estoy lleno de mierda, mira ¿Lo puedo coger? Vale Solo puedo coger estas piedras Necesito como 35 Necesito un montón de piedras Perdón Me muero Olé Hombre, te voy a estar limpiando Es mi base, ¿no? No la del vecino Ya que estoy aquí limpiando ¿Me puedo comer la caca? No Drop, vale Comer ¿Dónde estaba mi casa? Ah, era esta, ¿no? Eh, me sale como una plantación ahí ¿Por qué? Carrot A ver ¿Ya puedo cultivarlo? No te creo ¿Dónde está el carro de ese? Magic mushroom Una seta mágica What Planta nueva ¿Y esta? Esta no está lista Más semillitas nuevas Nice Vamos a seguir limpiando esto un poquito, ¿no? Y esperar el día de mañana A ver qué pasa Que es lo del totem y todo eso Y quiero conseguir las 35 de piedra Que me pide la otra Uf, los días pasan rápido Estamos a mitad de día ya No sé si pasa igual de rápido Que en el Stardew Uy, esto no puedo quitarlo, ¿eh? Esa hierba alta Eso no puedo quitarlo Vale Un poquito aquí de más plantación Esto por aquí Un garlic por aquí Está un poco feo, ¿vale? Estoy siéndolo un poquito feo Lo sé Pero bueno Es lo de menos Me equivoqué Ah, es que tengo que regar cada día Es cierto Esto es full Stardew Mierda Hay que llenar esto otra vez Pero es que el pouch este de agua Que tengo es un asco Hay un tío aquí Vale, trabaja, anda Despabila un poco ya Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Solo cubre diez regados El pouch este A ver Esto es hasta que pilles herramientas De verdad ¿Sabes? A ver Ya tengo la piedra Que me pedía La tonta esta ¿Dónde está? View idea Vale ¿Por qué no puedo? Listo para desarrollar Lo que hay tiene PC Vale A ver Igual es aquí Donde debo dárselo Ah, mira Vale Ya está, ¿no? Ha empezado a trabajar en esta idea Forecast Esto es previsión del tiempo Vale, ahora estoy desarrollando aquella idea No sé qué ¿Puedo cocinar algo aquí? Es que No sé para qué es el ahumador Esto tiene que ser para carne Sin más Vale Magic Murru La caca también ¿Lo puedo echar todo de una? No Vale, pues ya estaría, ¿no? Por hoy está bien Venga A ver qué pasa mañana Wildweed 64 De contribución El clan ha viajado lejos Por este día ¿Un rito de iniciación? ¿Es esto? Joder, qué mal rollo, tío Van a hacer un sacrificio humano ¿Va que sí? Vale, cortan la cabeza a la niña esa Ivonne, freer, knock Vale Ofrezco mi primer instrumento Una ocarina El león de la cueva Es el espíritu que te protege Este ofrece un pescado El animal que te protege Es el oso Este debe ser como un rito de iniciación O algo así ¿Y usted qué ofrece? La ensalada El jabalí salvaje ¿Y yo? Ahí estoy yo Vale, ¿qué has traído? Semillas que crecen rápido Ah, esto debe ser Me imagino que ¿En qué me quiero especializar quizá? Semillas que crezcan rápido En comida para poder cosecharlas Un pez Un pez Que es ¿Cómo? Un pez que Que yo fuese Suficientemente Afortunado para atrapar Una flor que No sé qué La amistad Un plato That gives it Stamina Por un día Prefiero el pez Ah, mira el pez Vale Por probar Vibras del mismo tono Que las aguas de pacha Mejora la suerte Al pescar, ¿no? Esto es como Lo que quieres especializarte Como tu Tu ventaja Mira Me protege el espíritu Del árbol de pacha Ah, y ahora tendré Un poco más de suerte Al pescar Que es lo que me gusta a mí Pescar, que flipas Esto es simplemente un evento Esto es como Estar arriba, ¿vale? Y los eventos Vale, pero Déjame en paz Me quiero ir Yes Rito de iniciación Has ofrecido Un pescado fresco Fresh totens A lot of beer Vale Habla con Fred Habla con Mary Mira Tu totens Has sido revelado El árbol de pacha Has ofrecido Pescado fresco Dice Mejora la suerte A atrapar peces Durante la primera primavera Eh ¿Tú quién eres? Vale ¿Puedo ayudarme A pillar tres peces? Vale Ya me están pidiendo cosas, tío Déjame pasar un poquito, coño Tres peces No sé qué Habla con Mary A ver, ¿qué es lo del reloj Ese que construimos? Creo que era un reloj, ¿no? Qué rápido crece esto, ¿no? No A ver ¿Dónde está la tonta esta? Me gusta Me gusta lo de localizar el NPC Muele un montón, tío ¿Sabes? Como en el Stardew Valley A veces Tienes que mirar en la wiki Dónde estaba el NPC A tal hora A tal día Era como Joder, ¿dónde coño está? Aquí te lo localizas Esto está muy bien Es un detallazo Está por aquí La Mary, ¿no? Aquí Curo, el sol Revelado, no sé qué La cosecha El poder del tiempo Blablabla Construimos un monumento En su honor Ah, ¿puedo elegir dónde? Aquí me gusta No sé qué Hay que empezar a trabajar en ello Aquí está Voy a dormir Para el día siguiente Sé que no he hecho nada ¿Vale? Pero simplemente quiero ver Cómo es la estructura Si es que se puede ver Pero antes de eso Vamos a regar Vale, he regado Encima he regado Soy imbécil Tío, necesito una herramienta mejor Quizá lo que puedes hacer Es aumentar la capacidad Del push este Yo le digo push Porque no me sale el nombre En español O pillar algo Que tenga más fondo O simplemente Una regadera ¿Sabes? A ver No contribuido en nada Vale Me parece increíble Cómo se ha inspirado Tanto En Stardew Las cuevas me llaman Una energía fluye De las cuevas Ahora podrás Hostia, hay que ir a ver esto Antes de cerrar el episodio Hay que ir a ver esto Hay que ir a ver eso Antes de cerrar el episodio Algo ocurre En la cueva del bosque Oh, se ha regado ¿Y puedo cosecharlo ya? Parece que no Remover Me apoya Remover ¿Me empezó a trabajar? Eh, mira cómo lo lleva Ah, vale Me está gustando mucho Este juego, tío Me está dando mucho miedo Eh, que me guste tanto Miedo no, coño Pero Es que le voy a meter Una de horas a esto No os hacéis una idea Creo que no sois conscientes La de horas que le voy a meter A esto Y vosotros también Cuando salga el juego Haremos un directo En Steam En Steam En Twitch Y sortearemos Un par de copias ¿Vale? Voy a seguir Esa dinámica Con cada gran juego Que salga Cult of the Lamp Eh, Ruto Spacha Con cualquier juego Así, grandecillo Guapo, atractivo Que salga Haremos Eh, stream largo En Steam En Steam Otra vez En Twitch Y estas piñas Que están ahí Y sortearemos Un par de copias Creo que puede estar guay ¿Sabes? Podemos seguir Esa dinámica De ver en adelante Lo único que no entiendo Del todo Es si tienes que venir Aquí siempre Para dar de cariño A los animales Si no te lo puedes llevar A tu aldea ¿Sabes? Por ejemplo Este ¿A quién más Conquiste con mi flauta? El chiquitín Bueno, da igual Uh Shake Vale Es lo que he pensado Yo no puedo serrandear Los árboles Para que caigan las cosas ¿Un porco spin? To ¿Qué es esto? Haz lo que practicamos No recuerdo mis frases Lo tengo ¿Vas a pirar? Bueno Dice Las cuevas son un laberinto De desafíos Construidos Por los tótems Para protegerte Para testearte Para probarte No será fácil Pero puedes hacerlo Vale Rompiendo rocas No sé qué Bueno Sí que callé ya Buena suerte Thank you Ah Tengo que romper rocas Ah Vas superando pruebas Y las pruebas te llevan A un siguiente nivel Y así ¿No? Esto me va a caer encima Cuantas más rocas destruyas Claro Cada piso Es más complicado ¿No? ¿Qué es esto? Inspeccionar Este poder está fuera A tu alcance Vale Dice Puede que hayas probado Tu fuerza Pero hay algo Que debes Hacer Que tienes que hacer más ¿No? Para impresionar al búho ¿Puedo abrir la otra puerta De ahí arriba? ¿De alguna manera? Bueno Algunas rocas Las rompo Super fácil No tiene pinta ¿Eh? Que se vaya a romper La otra No tiene pinta Que sabrá esto Porque alguna Las rompo de una Tío Estoy todo fuerte ¿No? Ah pues sí Mira Pum A ver ¿Qué hay aquí? Hostias Esto es grande ¿Quieres ayuda Con este? Vale Sí No sé muy bien Qué ha dicho Break Ah Break Se refiere a este Cut Este símbolo Representa algo Vaya juegazo Bueno Chicos Lo dejamos por aquí ¿Vale? Ya cuando sale El juego completo Que creo Saldrán todos los idiomas Por esto ¿Qué día sale? Dejadme que lo mire ¿Vale? 2022 O sea No hay fecha Todavía concreta Qué pena Tío Pero bueno Voy a echarle a esto Una cantidad de horas Que nos hacéis una idea Espero que os haya gustado Dejad un like Si es así Recuerda venirte a Twitch Que estamos en directo Casi todos los días Y nos vemos Chao Gracias por ver el video